...de los mexicanos eran tres olas, no las olas, olas, olas de inmigración mejor. El primer ola era en el mexicano, el revolución mexicana, el segundo era durante el Segunda Guerra Mundial y el tercero ola era ahora. También con el segundo ola es el Bracero Program. El programa de los tres, muy bien. Los inmigrantes de México eran los primeros inmigrantes a los Estados Unidos y el final. Porque ellos eran en los estados antes de los estados existen. Muy bien. Antes del Tratado de Guadalupe, ¿no? Sí. Muy bien. En Santa Fe. Sí, Santa Fe. Y durante el siglo XX, el census fue triple a aproximadamente 600,000 mexicanos en los estados en el siglo XX. ¿Por qué eran un gran número de ellos, los políticos de los estados, necesitan pagar atención a ellos? Es importante eso, sí. Y porque ellos tengan un efecto en la cultura y en la sociedad. En la cultura, como la música y la comida especialmente, y como nosotros hablamos de la mujer. La mujer. La sexualidad. La sexualidad y la amenazación de ella. Y en el primer ola también, México pierde el guerra de los estados y ellos. Y pierde Texas, California, Colorado, Arizona, Nuevo México. Y para 15 millones de dólares. Muy poquito, ¿no? California, alone, en el cone of gold rush. Sí, sí, sí. Es loco. Pero en el segundo ola, es durante el Segundo Guerra Mundial, como yo dice, los mexicanos eran recibiendo a los estados felicemente. Porque ellos, los estados, to ask, it would be preguntar para, would it? Like, ask for that, basically? Sí. Preguntar para, preguntar para ellos con el Bracero Programa, y el Bracero Programa era un programa con México y los estados que utilizar a trabajadores a trabajar en los estados, en los campos y todo lo que necesitan ayuda. Porque muchos de los ciudadanos, 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 ciudadanos de los estados eran en la guerra. También muchos mexicanos, americanos, eran en la guerra. Porque ellos tenían un senso de patriotismo. Sí, un sentido de patriotismo. Ellos eran gratis por, thankful, grateful. No, ellos estaban agradecidos. ¿Agradecidos? Ajá. ¿Estás thankful? Agradecidos a los estados para, ayudando a ellos y pelear por ellos. Y, pero, durante el Bracero Programa, más de 5 millones de personas de México fue a los estados. Pero, cuando los estados no necesitan la ayuda, 4 millones fueron deportados. Fueron deportados, sí. Es la política de Estados Unidos, sí. Yo comprendo, yo comprendo. Pero, ahora es el tercero. Oh. Oops. Hola. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Ok. No inglés, no inglés. La dos. Y, ahora. La tres, ok. So, durante el siglo de 90, más inmigrantes legales son de México, de todos los países en Europa. Europa. Y esta estatística es para los inmigrantes. Solamente. So, el actual número eran más. Más. Ok. Veintidós de la población de los estados eran mexicanos en el... dos mil y trece. Dos mil trece. 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 Census. ¿Qué census? Census. Census. Los mexicanos, los mexicanos, americanos eran parte de toda la vida. En Nueva México, Nuevo México, especialmente. Y los fronteras estados. Un, un ley que, o, un ley en, un ley proyecto de... Un proyecto de ley. Un proyecto de ley en progreso era el, la ley de Dream. Y es un, es un ley que dice que los niños que eran... Que fueron mandados. Que fueron mandados. A los estados de sus... De origen. Sí. ¿Qué? ¿Su país de origen? Sí, sí. De su país. Eran ayudados en los estados con la educación. Ellos tenían un fund para high school y la universidad en su estado. Y también la ley ayudando a ellos a ser ciudadanos. Pero en Congress y la Senate eran una batalla. Siempre. Siempre, sí. Sí, sí, y, um, pero en el, ahora es, ah, más, hablando, hablando de este mucho. Sí, actualmente, sí. Sí. Y también ahora inmigrantes han volado a los estados y han enviado a diversos pueblos en los estados. Y mucha de la gente en los pueblos no eran, ah, feliz de este, pero algunos eran, ah, porque ellos dicen que los inmigrantes eran, ¿cómo se dice? Tomaron. Tomaron sus trabajos y en este mal economía todos necesitan trabajo y es un problema. Pero los izquierdistas dicen que necesitamos ayudando ellos, los inmigrantes porque ellos tenían problemas en sus países de origen. De origen, muy bien. No, pero los, ah, los, ah, miembros de pandillas y potencialmente terroristas eran, eran, ah, eran enviados también. Y los derechaños, los derechistas, ah, derechistas, ah, no eran felices de este, so, dice que los izquierdistas solamente, ah, quieren la, 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 ellos, ah, ellos, ah, ellos, ah, bien, los inmigrantes, ah, votarán por los izquierdas. Sí, es una estrategia, una estrategia política. ¿Es todo? Es todo. Muy bien, gracias.